Bienvenidos al capítulo final de Bendy, la máquina de tinta. Hoy por fin vamos a estar terminando la historia. Vamos a tener un último enfrentamiento contra Bendy. Así que no se pierdan este capítulo porque va a ser épico. Épico, épico, de principio a fin. Vamos a ver realmente qué es lo que está pasando acá. Miren la habitación con todos los dibujos animados de Bendy. Son un montón de capítulos diferentes. Hay un trono ahí que me da un miedito. A ver. Es simplemente inspirador lo que uno puede lograr con sus propias manos. Un trozo de arcilla puede convertirse en algo con significado. Si lo haces con ganas y suficiente entusiasmo. Mira lo que hemos construido. Hemos creado la vida misma, Henry. No solo en la pantalla de plata, sino en los corazones de quienes se entretuvimos con elegantes imágenes en movimiento. Pero cuando las entradas dejaron de venderse, cuando llegó el siguiente gran evento, solo los monstruos quedaron. Sombras del pasado. Pero los puedes salvar, Henry. Puedes descascarlo todo. Verás, hay una sola cosa que Bendy jamás supo. Él estuvo allí para su comienzo. Puede que nunca haya visto el final. Puede que nunca haya visto el final. ¡Ay no! ¡Ahí está Bendy! Tranquilo. Tranquilo. ¡Ay! Se está haciendo más grande. Como si no hubiera sido lo suficiente malo como estaba. ¿Se está transformando? No, mira lo que son esos cuernos. ¡Ay no! ¡Ay Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Qué golpe me dio! ¿Dónde estoy? ¿Estoy en otra habitación? ¿Pasó corriendo? ¡Ay no! ¿Dónde está? Está todo con tinta. O sea que está acá el bicho. ¡Uy! Ahí lo vi. ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! Me parece que corra en línea recta. O sea que lo que tengo que hacer es quedarme fuera de su camino. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! Es medio impredecible porque se mete por las paredes y sale por otras paredes. Me parece que si me agarra el pasillo por el que viene corriendo, nos fuimos. Es toda mi historia. Tengo que tocar las paredes. ¡Ay no! ¡Ahí viene! ¡Miro! ¡Uy! ¡Qué cerca! Ahí viene. ¡Mira! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Qué bueno que está el bicho! ¡Ahí viene! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay! Me lo encontré de frente. Bueno. Vamos a volver a nacer. ¡Buu! ¡Buu! Me pregunto si tengo que tocar todas las palancas de nuevo. Si tengo que tocarlas todas de nuevo va a ser tremendo porque es difícil, no es fácil mantenerse vivo. Lo que pasa es que me sale de golpe. Me puede salir por cualquier pared de golpe. Lo que puedo intentar es mantenerme bien pegado a las paredes laterales. ¡Ay! ¡Me comí el camión de frente! ¡Buu! ¡Buu! ¡Bum! Bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Estaba diciendo, creo que me puedo mantener pegado a las paredes laterales y de esa forma evitar que me choque, pero no estoy seguro. O sea, el bicho no parece ocupar todo el ancho del pasillo. Vamos a ver dónde viene. Allá está. ¡Me da miedo hasta salir! Ahí viene, ahí viene. Listo. ¿Ya salió por acá? Ok. Supongo que ya me va a dar un ratito sin que venga por acá. Ahí viene. ¡Ay, ay, ay! ¡El loco Bendy! ¿Le puedo llamar el perrito Bendy? No, a este lo conocen como Beast Bendy. O sea, Bendy la bestia. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, pasó otra vez! No veo más palanca. ¡Ay, cae otra palanca! ¡Venga! No sé cuántas son. ¡Uy, ahí pasó! ¡Bendy, Bendy! Ahí pasó. ¡Uy, ven! Me lo choqué de frente. Y aprovecho el nuevo nacimiento para mandarle saludos a CO38 y a Mexico Ball, que siempre están ahí atentos a los videos que subo. Así que gracias por, gracias por el apoyo. También a Benjamín y a Maya, que también han estado simples desde el principio. ¡Pasó, pasó! ¡Ay! ¿Dónde está la otra palanca? Necesito más palancas. ¡Ay, no! ¡Uy, qué cerca! ¡Bendy! 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 Oh, ahí pasó. ¿Dónde está la palanca, por favor? me salió por atrás me parece, me lleve puesto ok, a ver, a ver, a ver, está complicado pero no es imposible y lo otro me parece que me va acumulando las palancas así que bueno igual voy progresando por más que me mate ya he tocado tres o cuatro, creo que fueron tres, ahí pasó otra vez, a ver, a ver, no veo palancas acá me parece, tiene que haber algún pasadizo o algo que no he visto porque ya hace rato que no me encuentro con ninguna palanca ahí pasó, uh, me lo crucé de frente de sí que estaba pegada la pared, acá no hay otra palanca, uh, mamá, te acabé más cerca esta está activada ya toca que me mate ya me, uff, me está pasando demasiado cerca ahí hay algo roto, había una pared rota me pregunto si con las palancas las estoy rompiendo de a poquito para todo esto yo toco las palancas, pero, uh, pero no sé con qué objetivo todavía ay, mamita querida, ahí pasó ahí viene, listo, ahora, visto, bueno, va a pasar vamos bien, pegadita la pared, como siempre ahí pasó ok, pegadito, pegadito, pegadito allá hay una palanca ay, 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 uh, no me parece que ya el bicho se va dando cuenta no, creo que no he venido por acá me parece que el bicho ya se va dando cuenta de que nos estamos acercando ya al final y empieza a correr cada vez más rápido intentando agarrarme por todos los medios a ver, a ver se está abriendo la puerta ¿quién se ríe ahora? dice la pared allá hay más capítulos de Bendy en las pantallas ¿qué es esto? es como una especie de cristal con dos baterías que las tiene puestas o sea que no hay que buscar aún más baterías no veo nada escrito en las paredes ahí hay un una flecha que me marca hacia acá pero está cerrado supongo que tengo que abrirlo de alguna manera ok esto no lo puedo activar algo no estoy viendo esto tampoco se puede activar ay, si no me apuro me va a caer Bendy estoy seguro y encima acá no tengo ni a dónde esconderme me va a dar un cachetón nomás y al suelo algo no estoy viendo claramente a ver voy a revisar bien la habitación acá, acá, acá giramos esto y ahora se activaron cuatro ay dios hola señor Bendy no, 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 no la puerta no, 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 no se chocó contra la pared me parece que lo mejor va a ser poner un obstáculo entre él y yo ay, no, 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 que cerca listo ah habrá que romper los cuatro tubos ahora que recuerdo ay, miren está como le sale como un humo ahora que recuerdo habló Alice cuando nos despedimos de ella dijo de que si de que si de que ella no era como yo y que uy, se está trabando contra el tubo voy a tener que correrme para dejarlo salir que ella no era como yo y que ahí rompió otro que si se mezclaban con la tinta la tinta los iba a reclamar entonces quizás lo que tengo que hacer es que Bendy se moje con toda la tinta porque él no deja de ser un monstruo de tinta no, no es un está bien que es el demonio de tinta y es el bicho más grande y feo de los de tinta pero si se mezcla con la tinta supongo quiero suponer que tenga una chance de detenerlo ay dios mío eso pasó cerca ahí viene Bendy chao ahí viene ay se hizo todo oscuro y ahora que hago allá está la puerta ay no que no me salga el bicho se está volviendo la luz no veo a Bendy no veo a Bendy esto me hace acordar a cuando jugué a Alien Isolation que el Alien me aparecía de todos lados no, 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 no ok y ahora que hago el trono esto ya lo toqué nada por lo menos no está Bendy por acá no hay nada en las paredes creo que es solo poner el rollo de película y terminamos pero quiero ver si no hay algo más de paso por ahí vieron hay detallitos así porque para mí esto ya es el final no y bueno qué buena que está la luz del techo no, realmente no veo nada nada encripto en las paredes así que nada vamos a poner el rollo y vamos a terminar nomás ay no el final dice el final o el fin me he perdido ahhh ¿es este el fin de Bendy? se está como quemando no me caías bien Bendy no, no sé si me caías bien me mataste muchas veces malo como un león ¿y esto? estamos en una casa hay un póster de Bendy allá hay un muñeco de Bendy ¿será nuestra casa esta? el demonio danzarín o bailarín cerrado no veo nada interesante por ahora son como como diferentes dibujos de Bendy y muestran diferentes situaciones y muestran a Boris el Bruto agarrando a Sammy Alice cuando lo captura a Boris hay un ahí de Bendy transformándose son como diferentes multiversos Henry tan pronto no te esperaba hasta después de una hora ahora estás tratando de impresionarme pero lo sé lo sé tienes preguntas siempre lo haces siempre las tienes mejor dicho la única pregunta importante es ¿quiénes somos Henry? pensé que sabía quién era pero el éxito me ha dejado con hambre no quedaban nada más que líneas en una página al final seguimos dos caminos diferentes de nuestra creación tú una familia agradable yo un imperio torcido y mi camino ardió dejé que nuestras creaciones se vuelvan realidad la verdad es que siempre eras tan bueno convenciendo viejo amigo convenciéndome a hacer las cosas correctas podrías haber presionado con más intensidad Henry ven a visitar el viejo taller tengo algo que quiero mostrarte bien Joey estoy aquí vamos a ver si puedo encontrar lo que quieres que vea es como comenzó el juego que quedamos en un bucle temporal creado por Dimitri y Mike Mood la verdad que ha estado muy bueno el final ha sido medio extraño estas van a ser imágenes de todos los mejores momentos del juego les recomiendo verlas porque están buenísimas la verdad que ha sido un final un poquito extraño ese con el que estábamos hablando era Joey Drew que era el creador de los estudios Drew que fue el que armó todo este desastre ahí están Alice y Susie el amigo el amigo Boris y Tom y estaba ahí atrás Boris el Bruto se alcanzaba a ver en la sombra bueno pero nada al final es como que bueno estaba Joey Drew viejo no entiendo bien cómo terminó porque es como que nos encontramos con Joey y fue como la conversación del inicio o sea que no sé si fue el principio lo que vimos o si realmente es una especie de ciclo temporal también me llamó la atención esos diferentes dibujos que habían como con diferentes multiversos o situaciones diferentes que no se dieron esto sigue ah le va a hacer un primer plano al cuadro aquí están nuestro querido amigo Boris Bendy y Alice felicitaciones por tu éxito tu mejor amigo Henry Stein dice el texto cuéntame otro tío Joey o sea que es posible que en realidad todo esto haya significado que el tío o sea que Joey que es el dueño de los estudios simplemente le estaba contando una historia a un niño no creo que nosotros hayamos sido ese niño porque en realidad Henry era era un socio de Joey Drew así que no 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 yo creo que que Joey le estaba contando una historia a su nieto quizás nuestra historia quizás de cómo se dieron las cosas en el en el estudio cuando nos mandó a ver qué es lo que sucedía pero bueno nada chicos hasta acá llegamos con el juego lo hemos cubierto completo no hemos desbloqueado todos los logros porque la verdad que habría que jugar todo el juego completo otra vez y prefiero generar otro tipo de contenido para que lo puedan disfrutar si han llegado hasta acá la verdad que agradecerles mucho la verdad que ha sido un viaje largo lindo la verdad que otra serie que podemos terminar para el canal que me pone muy contento seguir agregando contenido para que ustedes puedan disfrutarlo si me han seguido hasta acá como siempre les mando un abrazo grande les agradezco mucho el aguante que siempre estén ahí y nada quédense si les ha gustado dentro de un par de días voy a subir la continuación de este juego que es Boris y la supervivencia oscura que es un juego que salió primero para mobile y después lo hicieron para PC yo tengo la versión de PC ya lo terminé de hecho tengo que editar el video y subirlo para que ustedes lo puedan ver y también tengo Bendy y el revivir oscuro que esa sí es la continuación oficial de este que ese también lo voy a estar jugando a continuación así que si les gusta mi contenido como siempre recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que los notifique cuando subamos más videos les mando un abrazo grande y espero volver a verlos pronto chau ¡Gracias por verlos! ¡Gracias por verlos! ¡Gracias por verlos! ¡Gracias por verlos!